Crema casera para aclarar la piel Una de las ventajas de hacer productos cosméticos naturales es que los pasos de preparación son muy sencillos y no nos quitan demasiado tiempo. Los ingredientes que se utilizan son muy fáciles de adquirir en el mercado, aunque es importante prestar atención para elegir los que son 100% orgánicos. Ingredientes 1 y medio tazas de yogur natural, 375 gramos 4 almendras 2 cucharadas de jugo de limón, 20 mililitros 1 cucharada de miel, 25 gramos Preparación Pon las almendras en un procesador o molinillo y conviértelas en polvo. Si te es posible, puedes adquirir harina de almendras lista para ahorrarte este paso. Una vez obtengas el polvo, ponlo en un cuenco y añade el yogur natural, el zumo de limón y la miel. Remueve todo unos instantes y asegúrate que todo quede bien incorporado. Modo de aplicación Todas las noches antes de dormir, limpia la piel del cutis y déjala libre de todo rastro de maquillaje. Tras asegurarte que está limpia, aplícate una buena cantidad de la crema y déjala actuar 20 minutos. Pasado este tiempo, aclara con agua templada y sécate con un paño suave. Recomendaciones Para óptimos resultados debes incluir la aplicación de esta crema en tu rutina nocturna diaria. Si la empleas solo ocasionalmente es probable que te cueste notar los cambios. Evita aplicarla en horas del día ya que el zumo de limón reacciona de forma negativa con la exposición al sol. Además, es un producto diseñado para uso nocturno porque apoya los procesos de reparación cutánea que se dan durante el periodo de descanso. Desde la primera aplicación sentirás una sensación de limpieza y frescura que te encantará. No obstante, su efecto blanqueador puede tardar algunas semanas. Si quieres, también puedes aplicarla en el cuello y escote para obtener mayores beneficios. Recuerda que estas áreas son mucho más sensibles y requieren más cuidados. Para terminar, te recomendamos utilizar un buen protector solar todos los días para reforzar los efectos de este producto. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete para que te lleguen más videos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.